Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Díez, que es profesor de Derecho Mercantil, titular, acreditado y además del Centro Vía Nueva, como ya saben, un centro acreditado de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, Eubira. Hoy vamos a hablar de una reforma en materia de Derecho y Competencia, que es el Real Decreto 9 para 2017 y que da una nueva guía de acceso a reclamar esos daños en materia de cárteles, en materia de problemas con el Derecho y la Competencia, ¿no? Efectivamente, pues es una reforma que ha sido ya calificada por mucha gente de auténtica revolución. Y es verdad que hasta ahora, en Derecho a la Competencia, la única finalidad del sistema era la disuasoria, ¿no? Multar a quien infringe el Derecho. Pero no se contemplaba mecanismos eficaces para que los perjudicados por un cártel de precios, por un abuso de dominio, ¿no? Gente que ha pagado, tanto particulares como empresas, que ha pagado más dinero del que debe por un producto o servicio, obtenga una compensación. ¿Y esos daños y perjuicios en qué consisten exactamente? ¿Con la nueva ley? Básicamente, no, no. Consisten en sobreprecios. En adquirir productos cuyo precio es superior al de mercado, consecuencia, pues por ejemplo, de un cártel que es el supuesto más típico. Entonces, no es que antes no hubiera formas de reclamarlos, las había, pero se había visto por la Unión Europea que eran muchas diferencias en las legislaciones, muchos factores procesales, y que en la práctica no había ese efectivo resancimiento patrimonial. Con la directiva que se aprobó hace tres años y que en España se ha traspuesto hace menos de un mes, por el decreto 9.2017, ya se ha reformado, y también me parece que es un dato muy relevante y muy novedoso para nuestros estudiantes, tanto la ley de defensa de la competencia como la ley de enjuiciamiento civil. O sea, esta reforma introduce modificaciones más o menos sustanciales de ámbito sustantivo y también de ámbito procesal. Bien, y entonces, por ejemplo, como abogados, si queremos reclamar daños y perjudicios, podríamos reclamar daños punitivos. ¿Cómo, exactamente qué partidas se incluyen en este lugar la legislación? La finalidad de la reforma es únicamente la compensación patrimonial por el daño sufrido. No busca, por tanto, y no contempla daños punitivos, no busca, por tanto, mecanismos disuasorios. Eso ya lo hace la aplicación pública, el Public Enforcement, con mecanismos de multas, sanciones... También estos días está muy debatido que la CNMC, la Comisión de Competencia, puede sancionar a directivos, no solamente a empresas, por su participación en un cárcel. Esta reforma busca únicamente que el perjudicado por una práctica anticompetitiva obtenga una compensación económica por el daño sufrido. Bien, pero el problema que se plantea aquí es cómo acceden los consumidores, porque al final la mayor parte de ellos son consumidores y usuarios, cómo acceden a esa información para poder realmente ver si han pagado un sobreprecio, por ejemplo, de 2 euros por el producto. Exactamente, el gran debate y gran problema era básicamente este, el acceso a los medios de prueba, porque evidentemente la documentación que puede sustentar la demanda está en manos del infractor o bien de la autoridad de competencia correspondiente. Entonces, la reforma en ese sentido es mucho más ambiciosa en lo procesal que en lo sustantivo, al introducir en España un mecanismo que permite a la parte demandante, a la perjudicado, al juez pedirle que ordene a la parte contraria, al cartelista, la exhibición de prueba. Vale, pero esta exhibición de prueba no permite, por ejemplo, o produciría problemas con el tema de secretos industriales o que accedas a información de la otra empresa simplemente para buscar los puntos débiles de la competencia. Por supuesto, eso también está contemplado en la reforma de forma expresa. Se puede acceder, se puede pedir la exhibición tanto de piezas individualizadas como categorías de documentos, pero en todo caso, hay salvaguardas para proteger y garantizar que la empresa no se vea obligada a revelar un secreto industrial, información sensible o algo que comprometa su actividad. Entonces, en ese sentido, la reforma prevé multas que pueden llegar hasta un millón de euros, tanto la empresa como sus abogados, por un uso indebido de la información a la que accede. O sea que, en ese sentido, se facilita el acceso a la prueba, pero también hay salvaguardas que no comprometan que la empresa, como tú decías, vea afectada por su información comercial, sensible. Y, por supuesto, también se prevé que se laboren documentos confidenciales, con piezas separadas, con partes borradas, como hace la Comisión Europea. O sea, en ese sentido, ahí habrá que estar los jueces, ¿no?, a cada caso concreto, porque las dos cuestiones básicas para que un juez obligue a exhibir prueba es, primero, motivación, que esté justificada, y, segundo, proporcionalidad, que el documento, la categoría de documentos que se pide, se exhiban, en fin, sean los proporcionales para, hemos de no olvidar, que todo esto va únicamente encaminado a que un perjudicado por un cárter pueda entablar una acción civil de daños y perjuicios contra el carterista. Bien, y una última pregunta. ¿Cuál sería la relación entre esta acción y lo que serían las políticas de clemencia? Porque el primero que llega, y le he otorgado la clemencia absoluta, quedaría libre esa acción de daños. Claro, aquí, si el gran problema procesal es el tema de lo que tú decías, ¿no?, de la documentación que se exhibe, el gran problema de fondo de esta materia es que, como es bien sabido por la gente que estudia competencia, en el ámbito de las multas, el clemente, el chivato, que se chiva de que hay un cártel, que, por naturaleza, es secreto, pues obtiene inmunidad. El primero que llega y aporta documentos que demuestran que hay un cártel y se inculpa, obtiene inmunidad absoluta, 100% de rebaja de la multa, no paga nada. ¿Qué pasa? Que quien se inculpa por la vía administrativa, se libra de la multa, está abonando el terreno para no hacer daños, porque él ya ha confesado que es culpable, y además ha aportado los documentos que pueden sustentar la demanda. ¿Qué prevé la directiva y que hace en España el gran decreto, ha aprobado hace menos de un mes? Prevé que esos documentos con los cuales el clemente se libra de la multa, el juez está obligado a no exhibirlos. Esos documentos nunca serán puestos en conocimiento del demandante. ¿Por qué? Si no, ninguno pediría clemencia. Y a día de hoy se ha demostrado que la clemencia, este mecanismo de chivatos, ha sido muy eficaz en la lucha contra los cárteles. Vale, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Bueno, ya saben, si les ha gustado, suscríbanse a mi canal y si no les ha gustado, por favor, denos otra oportunidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.